¡Colombia y tierra! ¡Colombia y tierra! Los colores y toda la vibra que nos trae Angelita el día de hoy porque además viene con bastante baile y música. Chicos, muy buenos días. Qué felicidad saludarlos. Yo les quiero dar la bienvenida a esto que es todo Colombia. Y les quiero preguntar antes de ir rápidamente con todo lo que tenemos es, ¿les gusta bailar tango? ¿Qué tal para este baile tan espectacular? Claro, yo creo que es un baile muy lindo, muy elegante y el saber bailarlo y dominarlo, esos son otros 20 besos. Digamos que eso te gana puntos ahí, Luisito. Pero definitivamente es un baile muy interesante y me llama la atención porque yo entiendo que tiene más origen en Argentina. Así que Angelita, cuéntanos cómo se relaciona con Colombia. Sí, si bien es cierto, argentino totalmente, pero sobre todo en Medellín, en el área del eje cafetero y todo Colombia. Somos muy amantes a este baile que como lo decía Luis, es muy elegante, muy romántico. Cuenta como siempre ese romanticismo de las parejas. Y quiero enseñarles a esta pareja de esposos de Envigado, Laura y David, que son profesionales en el tanco y se han dedicado a visitar diferentes lugares de Colombia y del mundo entero, donde no solamente bailan tango, sino que dejan este registro fotográfico que nos enorgullece como colombianos. Hola, somos Laura Marín y David Alarcón. Somos una pareja colombiana. Nosotros bailamos tango y somos tangolombia. Tangolombia es nuestra apuesta y nuestro proyecto como bailarines de tango. Y nace desde la intención de quererle entregar al mundo cada rincón de Colombia a través de registros fotográficos alguna vez, videos de lo que hacemos. Ahora lo estamos haciendo desde Colombia, pero también hemos tenido la oportunidad de recorrer diferentes lugares del mundo y allí hemos tomado nuestro registro para compartirlo al mundo. Con nuestro proyecto hemos recorrido muchos rincones de Colombia. Hemos estado en Medellín, en Bogotá, en la costa, en el desierto de la Tlatacoa, en muchos sitios. Incluso lo hemos llevado a Buenos Aires, a Miami y a Orlando, tomando fotos de nuestro tango, llenando esos rincones del mundo que son muy especiales. Me beso a solas, noche y día, y andar de trago en trago lo debo a tu falsía. Si te adoro no son cosas mías, lo cierto es que te digo, no quiero verte más. Con Tangolombia hemos encontrado una manera muy bonita de conectarnos con el mundo y conectarnos con personas en el mundo, compartiendo nuestra experiencia en lo que vivimos con el tango. Nuestro sueño es que Tangolombia sea un referente entre esa pasión del tango y los rincones de Colombia en particular. Claro, porque no cada uno de los rincones importantes y especiales del mundo, llenos de eso que nos apasiona, que es el tango. ¡Qué elegancia! ¡Me encantó! Eso es verdaderamente hermoso, es un arte poder bailar tango y aquí tengo que destacar las fotos que acaban de presentar. ¡Wow! Sí, señor. Eso no, eso tiene un nombre. ¡Qué fotaza! O sea, excelente. Hermosísimo, además, exacto, destacando esos paisajes con ese romanticismo, con esa elegancia. Y bueno, yo voy a decir acá, de verdad, el director nos está diciendo que él baila mejor que ellos, eso hay que verlo. ¡Oh, por Dios! Tangolombia, oye, qué orgullo de esta pareja de esposos y la verdad es que quiero saludar a nuestro director, a Camilo, colombiano, y de paso me encantaría invitar a mi esposo para que nos tomáramos esas clases de tango. Imagínate tú y yo recorriendo todo Estados Unidos y el mundo entero, mayor. Ahorita le preguntamos al mayor. Le preguntaba, a regreso de la pausa, vamos a preguntarle a él a ver si acepta ese reto. Yo no lo acepto, yo respeto ese baile porque es una cosa espectacular. Bueno, gracias Angelita por haber estado con nosotros más adelante y regresas nuevamente. Así que hacemos.